Hola Patronartistas, mi nombre es Mariluz y quiero daros las gracias por elegir Patronarte mi canal de YouTube para aprender, crear y disfrutar. Y hoy lo vamos a hacer con un nuevo nudo, un nuevo nudo que es muy parecido a uno que ya explicamos, el nudo de cirujano, que lo expliqué hace ya algunos años y ha sido uno de los vídeos con más éxito del canal, mil gracias por eso también. Y vamos a aprender este nuevo nudo que es el nudo de cirujano pero doble, que se usa en casos en los que necesitamos un extra de seguridad con respecto a ese nudo de cirujano. Al final del vídeo os explicaré más sobre ello. Decir que aunque yo enfoco este nudo desde el punto de vista del tejido, porque es a lo que yo me dedico, que este nudo se puede hacer para muchas otras cosas, me sorprendió con el otro vídeo que nudos en cuerdas de guitarra debe de funcionar genial, cualquier manualidad os va a servir este nudo. Y nos ponemos manos a la obra inmediatamente, voy a retirar un poquito esto y vamos a empezar ya. Bueno, tenemos aquí dos hebras, yo he elegido dos de diferentes colores pero esto sirve para diferentes colores, el mismo color como queráis. Vale, vamos a poner una y vamos a pasar la otra por encima. Bueno, ya tenemos así una por encima de la otra. Bueno, ahora la que ha pasado por encima la vamos a pasar por debajo de la otra y de nuevo por encima. En este caso la azul la hemos pasado primero por debajo y luego por encima. Ahora la segunda, la que estaba por debajo, que en mi caso es amarilla, voy a pasarla por encima y luego por debajo. Vale, y ahora me voy a traer estos rabitos así hacia debajo. Bueno, una vez que tenemos esto así, vale, lo que vamos a hacer es de nuevo pasar por encima la que está a este lado. Vale, la pasamos por encima de la otra y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a pasar ahora en este caso la amarilla por debajo del azul y luego por encima del azul de nuevo y ahora la azul la vamos a empezar a pasar por encima de la amarilla y luego por debajo de nuevo. Bueno, ya tenemos el nudo casi hecho, nos lo vamos a ir colocando. Vamos a apretarlo un poquito aquí, vale, así. Y ahora lo que vamos a hacer, esto es un paso importante, vale, muy importante el hacer los pasos exactamente como yo los estoy haciendo, vale, si hacéis un paso diferente probablemente el nudo se deshaga y no os salga. Bueno, yo ahora lo que hago es coger los cuatro cabos y tirar de todos a la vez, hasta que está más o menos apretado. Y una vez que ya lo tenemos más o menos apretado, soltamos y apretamos primero de los de abajo o de los de arriba, eso da igual y luego de los de arriba. Ahí vamos apretando, apretamos, apretamos unos y apretamos el otro y ahí lo tenemos, vale, ahí ya no se mueve el nudo, nos aseguramos antes de cortar de que ya está, que no se mueve, de que lo hemos hecho perfecto, de que está muy bien hecho. Y una vez que tenemos eso asegurado, tomamos las tijeras y cortamos los rabitos al ras, ahí y ahora es cuando viene la prueba de fuego, vamos a ver si nos ha salido bien. Como veis estoy tirando con todas mis puertas, se me ponen rojas las manos y todo, estoy aquí tirando y esto no se deshace, podría incluso cortar un poquito más al ras esos rabitos. Y ya veis, este es el maravilloso nudo de cirujano doble, es muy parecido al de cirujano, solo que en la segunda parte hacemos un paso más. Lo que os decía al principio del vídeo de que os iba a contar algunas cositas ahora, bueno, este nudo es súper fiable para casi todo lo que podéis hacer, hay algunas fibras como la seda que resbalan un poquito más y probad bien, si no se deshace, no hay problema, si veis que se va a deshacer un poquito, antes de cortar, tenéis que hacer esa prueba, si veis que se mueve, cortad los rabitos un poquito más largos y si aún así no estáis muy seguras de que se va a quedar bien apretadito, un poco de pegamento textil, que no se va en los lavados, textil tiene que ser y os va a quedar el nudo perfecto, no se va a deshacer, ese es uno de los truquitos que hay. Bueno, y este junto con el resto de nudos que hemos explicado en el canal, hacen de un... tenemos un catálogo de nudos que nos van a servir casi para cualquier situación y lo mejor eso, que no se ven ningún rabito, vale, nos van a quedar súper disimulados en nuestros tejidos o en cualquier otra manualidad y nos van a ir genial estos nuditos, así que espero que os haya gustado y ya me contaréis en los comentarios que os ha parecido, si veis que la explicación os ha parecido corta, pasad para atrás y podéis manejar la velocidad de los vídeos y hacer hasta que el vídeo vaya más lento, vale, pero como ya está el primer nudo, el de cirujano explicado con más detalle y este solamente añade un pasito más, creo que con esto ya es suficiente. Bueno, lo que os decía, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el nudo, dejadme en los comentarios también cualquier otro tutorial que queráis que prepare de trucos, de patrones, de cualquier otra cosa y acordaos de que abajo en la descripción os voy a dejar los enlaces a la web donde están los patrones escritos de todo, vale, podéis encontrar allí también los otros nudos, pero no sólo eso, podéis encontrar miles de trucos de tejido, miles de patrones, puntos, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que ver en esa web y la tienda online. Abajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales y por aquí os estarán saliendo también los nombres que tengo en esas redes sociales y si os ha gustado el vídeo por favor dadle a me gusta, vale, así me ayudaréis a que este canal siga vivo, me ayudaréis a que pueda seguir investigando cositas de estas y luego explicándooslas a vosotras y vosotros por qué no os volváis locos buscando nuevos trucos, los tendréis aquí a mano, vale, si le dais a me gusta youtube seguirá pues dando relevancia a este canal y pues me permitirá poder seguir haciendo esto y también me ayudaréis a que cada vez que haya un no me gusta pues a dejarlo arrinconado, que haya muchísimos más me gustas porque los no me gustas ayudan a que los canales mueran, no sé si las personas que les dan lo saben o no, pero bueno ayudan a que a muchos nos quedemos sin trabajo entonces por favor ayudadme a vencer a todos esos no me gusta y si ya os ha gustado mucho el tutorial y queréis más contenido de este tipo suscribiros dadle a la campanita y a todas vale youtube os notificará de cada nuevo vídeo que se publique en el canal pronto van a venir cosas muy 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 interesantes y ya me voy a despedir nos vemos pronto crea y disfruta